albaricoques sin duda una de mis frutas favoritas dulce como un caramelo sin facilísimo de comer el otro día mi sobrino xavi que vive en california me dijo 10 can you show me how to make a whistle with the pito and albaricoque así que hoy os voy a enseñar cómo hacer un silbato con el hueso de un albaricoque hey chalas y chalas si eres nuevo aquí welcome si ya has estado aquí antes welcome back mi padre me enseñó muchas cosas desde cosas importantes como intentar siempre ser del recto proceder y trabajar bien hasta cosas aparentemente menos importantes como escoger la fruta cuando éramos pequeños mi padre no solía llevar los domingos por la mañana a mí a mis hermanos al bosque a pasear de vez en cuando nos encontramos con árboles frutales como higueras que crecían silvestres o campos cuidados por algún labriego conocido de mi padre que nos permitía coger algún melocotón o albaricoque para recuperarnos de la caminata bajo el solazo de verano aquí llegaron las primeras lecciones si el árbol tiene propietario pide permiso antes de comerte uno de sus frutos y puedes escoger escoge la fruta con marcas de haber sido picoteada por los pájaros esto puede parecer contraintuitivo pero él razonaba cuando se trata de escoger fruta los pájaros saben más una vez te hayas comido el albaricoque no tires el hueso puedes hacer un silbato y jugar con él una vez has escogido al albaricoque contra más grande mejor para que el hueso sea más grande coges el hueso perdón agarras siempre olvido de lo mal que suena eso de coger a mis amigos latinoamericanos y lo rascas contra una superficie abrasiva mi padre nos enseñó a hacerlo contra la pared de casa que era de cemento pero no estaba pintada así que quizás sea más fácil coger perdón agarrar un trozo de papel de lija no muy fina para no estar de que te pego ahí durante dos horas y rascas la parte que estaba unida a la rama hasta eliminar el 25% del hueso aproximadamente creando un orificio desde el que se ve la semilla esta es la parte más laboriosa una vez hecho esto ya estás prácticamente listo con un punzón alambre u objeto punzante va sacando con cuidado la semilla de dentro del hueso normalmente la semilla es más grande que el agujero así que probablemente tendrás que romperla y sacarla a trocitos no pasa nada eso se tira por cierto te aconsejo que no te la comas creo que de pequeño lo probé y era muy amarga cuando haya sacado el hueso ya tiene su silbato haciendo este vídeo me ha dado por pensar cómo debía ser la infancia de mi padre huérfano de guerra y seguro que pasando muchas penurias quien se lo enseñó a él no lo sé seguramente otro niño entonces debían ser todos muy pobres recuerdo que me explicaba cómo hacían pelotas de trapo para jugar a fútbol u otros inventos que los niños han jugado toda la vida mi padre igual que mi madre a veces se enfadaban conmigo y a menudo con razón nuestra relación no siempre fue idílica la adolescencia fue especialmente dura pero nunca podré agradecerles lo suficiente todas las cosas que me enseñaron como siempre gracias por aguantar hasta aquí comparte suscríbete dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena no te olvides de dejar tus comentarios especialmente si no estás de acuerdo hasta que nos olamos smell ya later smell you later ¡Gracias!